A Jeremías, ustedes son como el barro en mi mano, yo los puedo hacer como yo quiera, a mi forma. A veces no nos gusta la manera en que Dios nos ha guiado por la vida o como Él nos va haciendo, ¿verdad? Pero el Señor te hizo a su imagen, por tanto, no te menospreces. Si tú no eres igual que otro, no importa, Él te hizo a ti, único. Eso es lo importante, que eso es original, hermano, ahí no hay copia, ¿verdad? El Señor te diseñó. Así que somos como el barro en las manos del Señor. En el último viaje que hicimos a Honduras, comencé a escribir esta canción saliendo de aquí. Se me vino a inspiración como un día o dos días antes. Fui a Honduras, regresé, venía escribiéndola ahí, en los aires. Llegué acá y como al primero o segundo día de haber llegado, terminé esta canción. Es una canción que hay muchas acerca de este tema, porque vuelvo y digo, somos como el barro en las manos del alparelo. El barro, hablar del barro es hablar de nosotros, porque dice que del polvo nos hizo el Señor, ¿verdad? Y somos polvo y al polvo volveremos. Así que vamos en esta hora a dejar a mis hermanos con esta alabanza como el barro. Llegué acá y como el barro es hablar de nosotros. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Llegué acá y como el barro en las manos del alparelo, mi vida te entrego. Y no cabe duda, tu obra cumplirás, y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos durará brillar. La figura de tu horma, tú le das la forma, a tu moldeo, Señor. Y si tengo que sufrir en el proceso, Señor, te confieso que te amo, mi Señor. En tus manos, mi vida está segura, y no cabe duda, tu obra cumplirás. Y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos durará brillar. Dame forma, yo debido al farero, en tus manos quiero ser útil, Señor. Sin el fuego, mi figura hoy se rompe, haz un vaso nuevo, útil para ti, Señor. En tus manos, mi vida está segura, y no cabe duda, tu obra cumplirás. Y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos durará brillar. En tus manos, mi vida está segura, y no cabe duda, tu obra cumplirás. Y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos durará brillar. Y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos durará brillar. Tú durará brillar. Tú durará brillar. Tu barro en las manos del alfarero. Tú durará brillar. Y aunque dura sea la forma. Tú durará brillar. Dame la forma. Dame la forma que tú quieras. Dame la forma que tú quieras. Tú durará brillar. Tú durará brillar. Como barro. Señor. Amén. Amén. Señor. Señor. ¡Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Al inicio de la canción tuvimos un poquito de problema de sonido y me gustaría pedirle a los músicos que hagamos como el bar, que la podamos hacer de nuevo porque esto va a subir para que los hermanos la tengan de recuerdo, ¿verdad? Y vamos a volverla a cantar. Yo creo que a ustedes no les está mal, ¿amén? Porque les va a quedar en su mente lo que es ese proceso. Todos estamos como barros en manos del alfarero. El Señor es nuestro gran alfarero. Y todos los días nos saca unas piedritas ahí que no van en su lugar y nos está ahí dando forma, nos está puliendo. Después nos da un poco de colorcito, ¿verdad? De vida. Ese es el brillo del espíritu. Eso no es la pintura del mundo, hermano. Y el Señor nos hace como el barro en su mano. Es maravilloso. Mediten en esta letra. Yo sé que ustedes que no la han escuchado mucho, esa letra ahorita solamente les llegó ahí a la mente, pero ahora la quieren poner en su corazón. Así que nuestros hermanos quedan con ustedes. Gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Confieso que te amo mi Señor, en tus manos mi vida está segura y no cabe duda, tu obra cumplirás. Y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos, tú la harás brillar. Por más, oh divino alfarero, en tu mano quiero ser útil, Señor. Si en el fuego mi figura hoy se rompe, haz un vaso nuevo, útil para ti, Señor. En tus manos mi vida está segura y no cabe duda, tu obra cumplirás. Y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos, tú la harás brillar. En tus manos mi vida está segura y no cabe duda, tu obra cumplirás. Y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos, tú la harás brillar. En tus manos mi vida está segura y no cabe duda, tu obra cumplirás. Y al final, como vacía nueva, mi vida en tus manos, tú la harás brillar. Como marro en tus manos, tú la harás brillar. Y aunque dudas el proceso, tú la harás brillar. Dame la forma que tú quieras, Señor, tú la harás brillar. Como marro en tus manos, tú la harás brillar. Como barro en tus manos, tú la harás brillar. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Santo sea el Señor. Somos barro en manos del alfarero, aleluya Y estaremos, verdad, en este proceso de perfeccionar estas alabanzas Ya que créame que esto es un milagro El tiempo ha sido cortísimo para practicar tantas alabanzas Pero yo sé que usted se está gozando, verdad Porque sabe que esto no es en vano Y que si la señora ha traído esta alabanza en su hora Hay muchos que tal vez están siendo tocados por esta alabanza Sabiendo que están en un proceso Pero que estamos aprendiendo Y no nos vamos a romper en las manos de Dios Porque Él va a tener cuidado de que ese barro salga a la perfección Y salga a una vasija útil para su gloria y para su honra Gloria a Dios Tenemos otra alabanza, verdad Que habla de la misericordia de Dios Y si hay un pasaje que me gusta mucho acerca de la misericordia Es el de Moisés Cuando dice que Moisés tuvo la experiencia de ver a Dios Y vio sus espaldas No vio su rostro Pero Él gritó y dijo Jehová, Jehová Grande misericordia Quiere decir que un hombre que tuvo una cercanía, verdad Dentro de los hombres Y que lo único que pudo exaltar fue su misericordia Es porque cuando Dios pasó frente a Él Él pudo sentir esa gran misericordia Y Moisés lo sabía Porque Dios había perdonado al pueblo muchas veces Así que esta alabanza, verdad Es traída al Señor como una ofrenda De parte de nuestra hermana Denia Ella pues inspiró esta alabanza hace muchos años Y ahora pues le trae esta ofrenda delante de la congregación Para la gloria del Señor Y ahora pues le trae esta ofrenda delante de la congregación Y ahora pues le trae esta ofrenda delante de la congregación ¿Cómo no voy a demostrar misericordia Con aquel que a mí me ha hecho daño Si cuando estuve a los pies del gran maestro Me perdonó, me liberó y me ha salgado ¿Cómo no voy a perdonar al que me ofende Si mis acciones ofendían al que es tanto Pero cuando tuvo de mí misericordia Me levantó, me restauró y me ha salvado Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia Es por su amor que hoy mis pecados son borrados Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia La que nos brinda cada día levantarnos Si tú perdonas por él serás perdonado Eso lo dijo él hace más de dos mil años Y si obedeces tu palabra él no ha cambiado Él seguirá brindándote misericordia Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia Es por su amor que hoy mis pecados son borrados Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia La que nos brinda cada día levantarnos ¿Cómo no voy a demostrar misericordia Con aquel que a mí me ha hecho daño Si cuando estuve a los pies del gran maestro Te perdonó, me liberó y me ha sanado Como no voy a perdonar al que me ofende Si mis acciones ofendían al que estando Pero cuando tuvo de mí misericordia Me levantó, me restauró y me ha salvado Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia Es por su amor que hoy mis pecados son borrados Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia La que nos brinda cada día levantarnos Si tú perdonas por él serás perdonado Eso lo dijo él hace más de dos mil años Y si obedeces tu palabra él no ha cambiado Él seguirá brindándote misericordia Misericordia, misericordia Misericordia, misericordia Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia La con su amor que hoy mis pecados son borrados Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia La que nos brinda cada día levantarnos Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia Es por su amor que hoy mis pecados son borrados Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario Misericordia, misericordia Es la que pudo demostrar en el calvario La que nos brinda cada día levantarnos Padre, gracias Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Hablar de la misericordia de Dios, verdad, es algo bien profundo No es solamente repetirlo en una alabanza Porque sería bien fácil Pero la misericordia que Dios nos ha mostrado Tenemos que mostrarla a nosotros En el perdón En pasar por alto Todas aquellas cosas que nos pueden afectar Ahí es donde se perfecciona La misericordia Misericordia que Él nos mostró primero Porque no merecíamos nada Y Él tuvo misericordia de nosotros De esa misma manera El Señor nos llama a tener misericordia Del prójimo Esta alabanza Siguiente se llama Cuando Dios pelea por ti Y volvemos a la referencia de Números, verdad Donde el Señor le dice a Moisés Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos No es fácil dejar que Dios pelee por uno Pero es sencillo a la vez Porque lo único que tienes que hacer Es no pelear tú Si te metes en el bonche Ya perdiste la batalla Si dejas que Dios pelee por ti Pero no es fácil No es fácil porque vas a tener que humillarte Y vas a tener que sufrir vituperios Como Cristo sufrió Pero el Señor te va a dar la fuerza Esta canción ha sido escrita por nuestro hermano Julián Y él también la va a interpretar para la gloria del Señor Cuando Dios pelea por ti Tranquilo, yo puedo dormir Descanso en sus promesas La victoria veré al fin Él nunca cambia Él nunca falla Cumple sus promesas No existen también Él nunca cambia Él nunca falla Cuando Dios pelea por ti Me sustenta a mí Cuando Dios pelea por ti Él pelea por ti A sus ángeles Acercarte a ti Que te guarden Que te guarden En todos tus caminos En sus manos En sus manos En sus manos te llevará Tienes tu sangre Tienes tu sangre Él te ha limpiado De todo mal Cuando Dios pelea por ti Él pelea por ti Tranquilo Yo puedo dormir Yo puedo dormir Él nunca falla por ti Él nunca falla Cumple sus promesas Me sustenta a mí Me sustenta a mí Cuando Dios pelea por ti A sus ángeles Acercarte a ti Que te guarden Que te guarden En todos tus caminos En sus manos En sus manos En sus manos te llevará Porque Él se cuida Porque Él te guarda Y el enemigo No te tocará Porque tú tienes Tienes tu sangre Que te ha limpiado De todo mal Porque te cuida Porque te guarda Porque te guarda Porque te guarda Un de sus promesas Resustenta a mí Porque tú tienes Tienes tu sangre Que te ha limpiado De todo mal Porque Él te cuida, porque Él te guarda Cumple tus promesas, tú me sustenta a mí Porque Él te cuida, porque Él te guarda Cumple tus promesas, me sustenta a mí Porque tú tienes, tienes tu sangre Que te ha limpiado de todo mal Porque te ha limpiado de todo mal Porque te ha limpiado de todo mal Cuando Dios pelea por ti Aleluya Gracias, gracias Gracias Cuando Dios pelea por nosotros Es maravilloso porque si tú permites que Dios pelee por ti Él te va a defender Y no es fácil porque nuestra carne lo primero que nos apetece Es reaccionar ante los problemas, las situaciones, las provocaciones Que las tenemos todos los días Porque el primero de nosotros que se descuide El enemigo lo puede utilizar para servirle de tropiezo a quien sea A Pedro le pasó, amaba al Señor y le sirvió de tropiezo Porque le estaba desviando del camino de la cruz Pero ahí se perfecciona, ¿verdad? Entonces vamos a usar el canto anterior que es la misericordia ¿Verdad? Y al usarle la misericordia entonces estaremos actuando como ese barro que el Señor está perfeccionando De tal manera que van a necesitar todos los cantos, ¿verdad? Juntos Gloria a Dios para pelear esta batalla Gloria a Dios En una conversación que tuve en ese mismo viaje que fui a Honduras Estaba en una conversación con una hermana No recuerdo de que estábamos hablando, pero sí sé que era del ministerio De lo que Dios había hecho en nosotros por su misericordia Y yo recuerdo que ella me dijo, la verdad me dice que ha valido la pena Y cuando me dijo eso, esa palabra me quedó retumbando en mi cabeza Después de esa conversación por teléfono Y estoy en un pujilato en mi mente porque no recuerdo quién es hermana Tengo tres personas Y solo el Señor me puede decir quién fue la que me dijo eso Pero cuando me dijo eso, la verdad que ha valido la pena Se me quedó esa frase Y gracias a esa hermanita que Dios la conoce, que yo no me acuerdo Entonces preparamos esta alabanza que dice, ha valido la pena Hermano, tal vez cuando, ahora no entendamos todo Pero cuando lleguemos al cielo, vamos a decir, valió la pena Valió la pena perdonar, luchar Las cosas que hoy día son grandes para nosotros Van a ser una nimiedad en el cielo Ni nos vamos a acordar Así que hermano, vale la pena Pelear esta buena batalla de la fe Como dice el apóstol Pablo Aleluya A pesar de las luchas y pruebas Las batallas de adentro y afuera Él me dice, confía, no temas Mi promesa es fiel, verdadera Ha valido la pena, Señor Ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor Ha valido la pena, Señor Ha valido la pena, esperar ha valido la pena esperar, ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar. Él espera también, me deleito, su palabra mi pan y sus tentos, si se agota mi pena jornada, me harás caminar en las aguas. Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar, ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar. Si en el mundo mi fe es probada, yo confío que tú me levantas, mi destina nace la flor, al final veré tu bendición, si de la espina nace la flor, al final veré tu bendición. Si de la espina nace la flor, al final veré tu bendición. Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar, ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar. Si el sol en la calle, en la escuela, si le viaje o él, en la arena, cuando alegre cuida en mi, él me guía de noche y de día. Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Él espera también, me deleito, sus palabras me van Y sus tentos, si se agota mi fe en la jornada Me harás caminar en las aguas Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Si en el mundo mi fe es probada, yo confío que tú me levantas Si de la espina nace la flor, al final veré tu bendición Si de la espina nace la flor, al final veré tu bendición Si de la espina nace la flor, al final veré tu bendición Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Ha valido la pena, Señor, ha valido la pena esperar Sí, Señor, aleluya, aleluya Aleluya, sí, Padre, gracias Gloria a Dios, aleluya Este es un anticipo, hermano Si nos alegramos sabiendo que vale la pena Imagínense cómo será al final de todo este camino Se olvidará la pena, el dolor La Biblia dice que en el cielo no hay llanto, no hay dolor Y qué bueno que esa esperanza nos purifica Porque si no tuviéramos esperanza, hermano Sería muy triste Dicen que el ser humano necesita Esa es una de las tres Ingredientes que necesita para su felicidad Una esperanza Nosotros tenemos una esperanza que es viva Es viva porque hemos creído Todas las cosas que el Señor nos ha prometido Y esperamos con certeza y seguridad Porque Él no miente, su palabra es real Y cómo lo sabemos aparte de las Escrituras En nuestra vida diaria Vamos viendo cómo el Señor Obra en nuestro favor Cuando le entregamos nuestras necesidades Problemas y circunstancias Así que hermano En ese día allá en el cielo Vamos a entender aún más esta alabanza Ha valido la pena Porque sí valdrá la pena Gloria a Dios Hay una alabanza que le hemos cantado En diversas ocasiones aquí en la iglesia Es muy conocida ya para el pueblo del Señor Y esa alabanza Tiene una nota peculiar y es que En la mayoría de iglesias Ya no hablan de la venida de Cristo Se cansaron de esperar al Señor Y eso es muy triste Porque el Señor dijo He aquí yo vengo pronto Yo no sé cuál es el pronto del Señor Pero Él dijo Yo vengo pronto y nuestro deber es esperarlo Hay gente que se cansaron de esperar a Dios Y la Biblia dice que Él vino humilde ¿Verdad? Como un cordero Pero el Señor no solamente es cordero También es león Y ese corderito lo estamos esperando como un león Porque viene a tomar autoridad Así que Él fue al madero, a la cruz Como cordero inmolado Pero regresa como Rey glorioso Aleluya Coronado de gloria De poder De autoridad Aleluya Y no viene A que tengan piedad de Él Ni a que lo crucifiquen otra vez en la cruz No, no se equivoque Viene como Rey de Reyes Y Señor de Señores Y más vale que le esperemos nosotros ¿Verdad? Porque el mundo va a sufrir Los juicios de nuestro Dios Porque Él es amor Pero Él es fuego consumidor Aprovecha ahora que la puerta del cielo está abierta Gloria a Dios Como cordero Gloria a Dios Los invitamos a estar en pie hermanos Para que canten esta alabanza con nosotros también Gloria al Señor Jesús Aleluya Aleluya Como cordero fue llevado al matadero Emudeció y no dijo nada Como cordero fue llevado al matadero Emudeció y no dijo nada Pero volver como Rey Pero vuelve como Rey Y tu amigo le estás esperando Mi Cristo te está llamando Y tu amigo le estás esperando mi Cristo te esta llamando prepárate, prepárate Él viene con poder y la Iglesia esta esperando que la nube esta volando y la Iglesia esta esperando que la nube esta volando me voy con Él Me voy con él, en las nubes te veré Me voy con él, en las nubes te veré Y allí estaré, allí estaré, en las nubes te veré Como cordero fue llevado al matadero, me acudeció y no dijo nada Pero vuelve como rey, en las nubes con poder Pero vuelve como rey, en las nubes con poder Y tu amigo le está esperando, y Cristo te está llamando Y tu amigo le está esperando, y Cristo te está llamando Prepárate, prepárate, él viene con poder Y la iglesia está esperando, en las nubes te veré Y la iglesia está esperando, y la nubes te veré Me voy con él, en las nubes te veré Me voy con él, me voy con él En las nubes te veré Y allí estaré, allí estaré En las nubes te veré Y allí estaré, allí estaré Y allí estaré, allí estaré En la luna te veré, y allí estaré, allí estaré En la luna te veré, y tu amigo le estás esperando Y Cristo te está llamando Y tu amigo le estás esperando Y Cristo te está llamando Y tu amigo le estás esperando Y Cristo te está llamando Y tu amigo le estás esperando en esta noche Y Cristo te está llamando Prepárate, prepárate No te pierdes con poder Prepárate, prepárate Y la iglesia está esperando, que la nube será volando Me voy con él, me voy con él Y allí estaré, allí estaré En las nubes me veré Me voy con él, me voy con él En las nubes me veré Prepárate, prepárate Prepárate, prepárate Pero vuelve como rey En las nubes me veré Pero vuelve como rey Pero vuelve como rey En las nubes me veré Pero vuelve como rey En las nubes me veré Prepárate, prepárate Prepárate, prepárate Me voy con él, me voy con él En las nubes me veré Y allí estaré, allí estaré En las nubes me veré Aleluya Aleluya Claro hermano Porque al tener esa esperanza De que el Señor viene De que el Señor va a venir a buscarnos Nos preparamos Nos purificamos ¿Quién dijo que el evangelio era aburrido? Y hay un montón allá afuera Que el diablo los ha engañado Este es un pari continuo hermano Se amanece feliz uno Se acuesta feliz Anda feliz caminando Aleluya Porque el evangelio Aleluya No es religión Es poder de Dios Para cambiar Para liberar Es andar de la mano Con el eterno Aleluya En una vida Llena de bendición Y de gloria Donde estamos rodeados La Biblia dice Que hay ángeles a nuestro lado Aleluya Así que imagínense Este lugar Cuántos ángeles Habrá aquí distribuidos Aleluya Que se están gozando Con nosotros Y cada uno Tiene su nombre Allá cuando llega al cielo Usted se lo pregunta Es maravilloso El evangelio Aleluya Y estamos esperando al Señor No negamos su venida Mucha gente la niega La falsa prosperidad Dice que si hablan De Cristo De su venida La gente se desenfoca Y no hacen nada en la tierra Claro Porque la Biblia dice Que donde quiera Que esté tu tesoro Allá estará tu corazón Y si tienes tu tesoro En las cosas de la tierra No vas a querer Las cosas de arriba Pero si quieres Las cosas de arriba Vas a estar atento A tu Señor Porque la Biblia dice Que cuando los apóstoles Le vieron ir al cielo Estaban tristes Y el ángel Y el ángel le dijo Y el ángel le dijo Barones galileos ¿Qué hacéis viendo Hacia arriba? Así como le habéis visto ir Así regresará Aleluya Él viene hermano Él viene Y si no ha venido En vida tuya Tú irás a él Así que da lo mismo Nos vamos a encontrar Con él Amén Y tu amigo Le estás esperando Mi Cristo Te está llamando Aleluya Bendito sea Dios Todos los días Tenemos que estar Agradecidos con el Señor La Biblia no dice Que demos gracias Cuando Él nos da de comer Cuando Él nos provee trabajo Cuando todo está bien A nuestro lado La Biblia dice Dad gracias a Dios En todo Porque esa es la buena voluntad Del Señor Para con ustedes Para con nosotros El Señor todo lo que ha hecho Es el bien para nosotros Por tanto Tenemos un agradecimiento Continuo Esta es la base Se llama gracias ¿Verdad? Y Represente esa gratitud Que tenemos por el Señor Ese deseo de darle gracias Constantemente Desde que amanecemos Hasta que anochecemos Si usted no lo ha hecho Empiece a practicarlo Ya no se queje Cuando se levanta Cuando se mira al espejo No, no No se queje Que el pelo no me gusta Que los ojitos no me gustan No, no Dígale gracias Señor Aleluya Gracias, gracias Porque me tienes con vida Aleluya Gracias Por tu misericordia Por tu bondad Vamos a dar gracias Aleluya Gracias Gracias Señor, gracias, gracias te doy por este día Gracias, gracias Señor, gracias, gracias te doy toda mi vida Gracias, gracias Señor, gracias, gracias te doy por este día Gracias, gracias Señor, gracias, gracias te doy toda mi vida Este es el día que hizo el Señor, día de gozo, día de alegría Las aves cantan y alaban a Dios, porque no cantas ni unes tu voz Gracias, gracias Señor, gracias, gracias te doy por este día Gracias, gracias Señor, gracias, gracias te doy Toma mi vida Al despertar comienzo a cantar, me siento feliz y puedo gozar Cuidas de mí, cualquiera yo voy, guarda mis pasos Gracias, gracias Gracias, gracias